Desde el 3 de mayo, la Agrupación Cultural Tarapacá impartirá talleres de cueca brava, tango, salsa, teatro, entre otros, clases que se desarrollarán de lunes a viernes en dependencias del Rincón Huachaca y que forman parte de la inquietud de la comunidad por encontrar un espacio artístico-cultural en la ciudad. Los cursos tendrán un valor de 20.000 pesos por persona, mientras también existirá una promoción de 30.000 pesos para cualquier pareja que esté interesada en aprender y empaparse de la danza y cultura. Con esto nosotros queremos rescatar todo lo que es más que nada, lo que nosotros en sí estamos luchando, que es por la drogadicción, donde se le va a dar el espacio a la juventud, a los niños también, ya de 15 años para arriba, también a los adultos, por eso tenemos diferentes talleres, que es el tango, el teatro, las batucadas, la cueca brava, donde queremos que cada uno venga a sentirse, entregar lo que ellos necesitan, que es liberarse a través de la música, del baile y del teatro, más que nada. Por su parte, el fundador del Rincón Huachaca, Drago López, invitó a toda la comunidad a participar, pues dijo, la Casa Huachaca es un espacio para todos y la intención es que más gente conozca que no solo de fiestas se vive. Claro, la idea es entregar este espacio a la comunidad para que se generen instancias de participación artística o cultural. Dar un centro cultural acá va a empezar todo el día con talleres, con charlas, con encuentros, seminarios, y darle un movimiento cultural, empezar a generar cosas desde acá. Los monitores de los talleres se mostraron felices por la oportunidad de enseñar y dijeron que cualquiera que desea aprender puede acercarse, sobre todo a la juventud. Bueno, la idea es difundir esto a la gente más joven para ir renovando, porque ya somos todos los adultos mayores, ya estamos como en el ocaso de la vida, entonces hay que ir traspasando estos conocimientos a personas más jóvenes. Esa es la idea. ¿Es difícil aprender esto? No, no, yo creo que mientras más joven se aprenda es mucho mejor, porque la gente joven está con su mente abierta y está como captando mejor todo lo que se le enseña. Los interesados en participar de esta oportunidad pueden comunicarse al correo o concurrir directamente al Rincón Huachaca, ubicado en Manuel Rodríguez 720. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!